Hola a todos, el día de hoy voy a ir a la playa con mi novio y un amigo, con el clima está, sigue bien frío, es de mañana y les voy a mostrar un poco el recorrido y tal vez veamos algo interesante en la playa. Según un profesor de turismo que tuve, esto antes era un manglar, pero por realizar esta construcción comenzaron a secarlo hasta que perdieron totalmente el manglar. Ya estamos llegando a la playa, que es playa hermosa, que está entre dominical y ubita y usualmente, bueno, esta es de uso público, no cobran, por decirlo así, como un tipo de peaje y aquí suelen tener baños, salvavidas y también ventas de copos, ceviches, entre otras cosas. La playa en sí es bien grande y tiene varias áreas de parqueo, aquí, bueno, encontramos por dicho lugar, entonces aquí nuestro superconductor va a parquearse y acomodar el carro. Aquí estamos comiendo un poco y tomando algunos frescos mientras vemos la playa de fondo. Ahorita mientras estaba sentada me quedo viendo este garrobo que es muy parecida a la iguana, simplemente que ellos son más pequeños. El garrobo se puede distinguir también de la iguana, ya que este no tiene una escama grande en un costado de la cabeza y también su color es verde y la cola es mucho más larga que la iguana. Al parecer ya también que es playa de fondo y comienzan a realizar más actividades que involucran la parte acuática claramente, como este que se llama paramoto, que en sí es un parapente con motor, pero que loco que ahora es usted yendo aquí porque donde se ve mucho es en Manuel Antonio y principalmente Manuel Antonio es el que lo jala el yate. Como si volvían a mí la hora o la media hora. Al parecer el iPhone 15 sí tiene un buen alcance de cámara, entonces acá lo estaba probando a ver qué tan cerca podía verse la persona que anda en el parapente. Andan dos parapentes y en este caso él anda tomando fotos al otro. ¿Dónde está el macho? Hay tres, cuatro. ¿Dónde está? Uno, dos, tres, cuatro. Espérese, he visto tres, ¿dónde está la cuarta? Allá en aquella. Allá ahí, pero esa es súper pequeña. Allá hay otra. Ve a cinco. Ve a cinco. Ve a cinco, pero esa es pequeñetísima. Yo con la de allá al palo. ¿Qué montón? Dice que sí. Una, dos, tres, cuatro, se me perdió la quinta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. El día de hoy vinimos a Playa Hermosa en la península de Osa y ahorita estamos esperando el atardecer. Estamos aquí como desde las diez de la mañana y ahorita son las cinco y como en una hora va a comenzar el atardecer. Vamos a intentar grabarlo. A ver cómo se ve. ¿Tú sabes qué tipo entra ahí? Es aquí algo así. También había muchos de estos pajaritos que son como carpinteros. De estos había un montón haciendo nida. Un montón de cosas que nosotras dejaron. ¡Haz! Un montón de cosas que nosotras que nosotras cuesten aquí. ¡Chau! No quiero. No quiero. No quiero. Ai un montón de cosas que nosotras no. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero mucho. País salo. Ahorita vamos a ir a meternos un poco al mar ¿Qué uso de la crema? Bueno, y ahí lo que hago Me encontré este pequeño congrejito Que al parecer va buscando o casa o otra concha Ahora sí ya comienza a hacer el atardecer Esperamos poder verlo completo hasta que se oculte ¿Qué estás haciendo? Estamos jugando ahorita con los lentes A ver qué tan bueno se ve el atardecer con este tipo de filtro Si no me equivoco que ella es la Isla del Caño ¡Suscríbete! 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 Ya está el sol bajando Parece una bolita de겠어 Está súper súper anaranjado Vea que es loco ¡Qué chido, bebé! No, hiciste así. ¡Ve! ¡Ah! ¡Exagerado! No, 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 no. Al fondo se puede ver que está lloviendo bastante en el mar. Y esto ha sido todo por el día de hoy, el viaje a Praga hermosa. Y ahorita no me veo prácticamente que nada porque ya anocheció mucho. Entonces, ¡chao!